El 20 de julio llegarán al Congreso 104 nuevos representantes a la Cámara. En el noticiero de la Cámara iremos presentándolos para conocer sus propuestas e iniciativas. Aquí están los primeros cinco. Nuestro foco de trabajo ahora en el Congreso de la República va a ser la generación de empleo, sobre todo para las mujeres. Nos preocupa mucho la situación de las mujeres en Colombia. Casi 6 de cada 10 mujeres son cabeza de hogar. El 52% de la población son mujeres, entonces vamos a trabajar mucho por la mujer y también vamos a trabajar para fortalecer la micro y pequeña empresa de la ciudad. Ese va a ser nuestro gran foco de trabajo, por supuesto, sin abandonar los temas más cruciales de Bogotá, como son la movilidad y la seguridad. Vengo a la Cámara de Representantes a trabajar muy duro por cuatro temas. El primero, la prevención de la violencia contra la mujer. En segundo lugar, la ley del empleo para el adulto mayor. En tercer lugar, una ley que permitirá que los jóvenes cuando salgan de la universidad y no consigan empleo porque no tienen experiencia, les sea acreditada a las pasantías y las prácticas estudiantiles como experiencia profesional válida. Y por último, mucho impulso, mucho respaldo a la cultura y al deporte como estrategia contra la inseguridad y el consumo de drogas. Voy a trabajar sobre tres pilares fundamentalmente. Uno, el respeto y el cuidado de la vida. Dos, recursos públicos, recursos sagrados, una reforma al sistema electoral colombiano y tres, educación. Queremos hacer control político. Queremos hablar de las necesidades de nuestra región. Llegamos al Congreso con el sueño y con la necesidad imperiosa de que el país entero voltee a mirar el Huila como un departamento que tiene futuro. Desde la Cámara de Representantes quiero aportar con al menos tres prioridades. Primero, garantizar que tengamos una implementación amplia del acuerdo de paz, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, garantizando que hacemos una reforma electoral, apostándole en serio a la transformación de la forma en la cual luchamos contra el problema de las drogas. Quiero que fortalezcamos la capacidad de seguridad ciudadana a través de la justicia local y quiero, por supuesto, que garanticemos en gran medida la creación de Bogotá Región como un nuevo ente de ordenamiento territorial.